Probé las memelas que salen en Street Food Latinoamérica en Netflix y además son las memelas más famosas de todo Oaxaca. Las encuentras en la central de Abasto, se llaman Memela Doña Vale y las de Salsa de Morita fueron mis favoritas, te las recomiendo un montón. Ve por la mañana porque ella cierra a las 12 del día, te van a encantar. Además pídete un chocolatito de agua y ve el video completo en mi canal de YouTube.